Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila amenazaron con tomar la presidencia municipal en caso de un aumento al pasaje de transporte público en Torreón. Eduardo San Román Olmos, estudiante de esta institución, dio a conocer que el día lunes 6 de enero se entregó un oficio en la oficina de Jorge Sermeño Infante, alcalde de la ciudad, en el que se advirtió esta situación. Este oficio también se entregó en cada una de las oficinas de los 17 regidores del Cabildo, sin embargo, señalaron que hasta el momento ningún funcionario les ha emitido algún tipo de respuesta. Yo le aseguro, y de mi parte, de que ahí nos va a ver, el día del mañana, si lo llega a aprobar, nos va a ver ahí tomando la presidencia al estudiantado. Téngale miedo al estudiantado, el estudiantado no tiene miedo a nada, y nos va a ver tomando la presidencia, porque por las buenas y por pacifistas, llegamos ahí dando los argumentos, dando los oficios, a cada uno, aquí tenemos a cada regidor que se les entregó un oficio con los argumentos dados, y que queremos un diálogo con los concesionarios y con los mismos Cabildo, pero si no nos hiciera caso, nos va a ver tomando las instalaciones. Además de exponer su inconformidad ante los medios de comunicación, solicitan apoyos para la generación de becas de transporte por parte del municipio o bien del Estado. Aseguraron que al menos el 90% de la población estudiantil utiliza el servicio de transporte público. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.